hola estoy con Isa, vamos a hacer unos videos, fotos de que se trata, contame bueno vamos a tomar unas fotos sobre contar una historia con una mascarilla acá tenemos la mascarilla, muy bien, ponle el audio a la profe de como que quiera hacer ella yo voy a ser el fotógrafo, voy a sacar las fotos de la secuencia bueno, con mis capacidades y conocimientos, vamos a ver como queda aquí dice la profe, vamos a escuchar a Ale hola Isabel, verás, yo les mandaré a esas 5 o 6 páginas del libro y ahí explica las maneras de contar una historia entonces por ejemplo el camino de leer, cuando alguien te saca y tienes dificultades y tienes que cumplir una misión y haces, la otra es en la narrativa convencional que sales, tienes un conflicto, hay un giro en historia y luego hay un clima de un desenlace entonces eso que cuenten con la mascarilla, entonces la mascarilla como si fuera el perfume entonces pasan cosas con la mascarilla ahorita en la pandemia o sea, está en el cuarto, se cae, se ensucia, y lavas, está en tu cara, es en tu cantera vuelve y regresa, ya se daña, se rompe entonces pues tomar, dos metros de distancia cuantos de esos momentos de la mascarilla dos metros y tratar de contar una historia, una secuencia, una serie o sea, la buena vacancia ya no tiene que ser literal yo les puse ahí el ejemplo de César Morejón de las viudas del 31 y de los chicos que hacen cosplay ahí en la católica como se preparan en su casa, salen, se suben al auto y luego hacen cosas igual con las viudas bueno Ale, ya está entonces a mi se me ocurre, si hagamos una foto acá tomando el té la mascarilla va estar como apoyada acá bueno, vemos ahora hay mucho sol acá, así que vamos a ver como hacemos con las fotos va a ser en el jardín, ahí con el parquecito después, bueno ahí vemos, en el baño vamos a hacer secuencias, historias con la mascarilla mirá, esto así, ¿entendés? que no debería estar así pero hagámoslo vamos a usar esa mascarilla típica así que bueno, vamos a ver como quedan las fotos después van a ver el resultado final y listo, buenísimo la historia con las mascarillas ¿no? vale, vamos espero que te guste